Amo los juegos indie, si hay un mercado al cual me bajo el pantalón y le digo ¡Cóbrate! Es al mundo de los juegos independientes Y es porque, como alguna vez aspirante a Game Designer Es aquí donde tienes que destacar más por creatividad o ingenio En tratar de hacer algo que no se haya visto o, si bien ya existe Diseñarlo de tal modo que se pueda sentir como único Caso contrario de las empresas AAA Que te pueden vender un juego de, no sé, limpiarle el poto a Mario Pulsar para usar el papel FIFA E igual estoy seguro que tendría sus ventas Porque bueno, tiene a Mario Te lo digo porque, yo lo compraría hermano ¿Qué onda? No te metas con mi empresa multimillonaria Pero fuera de bromas, los indie siempre les ha costado destacar más en este ámbito Y si son nuevos en este canal, no lo sabrán Pero yo he hablado mucho de estos Obviamente mientras descubría cuál era mi contenido base El cual terminó siendo, sufrir Sí, eso es todo Básicamente yo juego algo que me da sida espacial Y mi fandom está feliz Todos ganamos Creo Pero justo por estas fechas Se me dio la oportunidad de hablar sobre el jueguito que vamos a ver el día de hoy Y ya que no siempre tengo tiempo para hablar de indies Porque estoy muy ocupado jugando basura Y planteándome si quiero que ese sea mi estilo de vida en los próximos años Terminé jugando Anomaly Agent Un juego independiente que pues, no había escuchado su nombre Visualmente se veía bonito, pero más allá de eso no podía decir con exactitud si me iba a gustar Pero el personaje principal tenía el cabello rosa Ya con eso es un 9 de 10 de entrada Así que lo probé y, hermano Pensé encontrarme con un juego sencillo de plataformas Pero lo pulido y divertido que era me dejó totalmente sorprendido Al punto de decir Anomaly Agent ¡Promocioname! Oh, espera un segundo Así es Los creadores del juego me dieron la oportunidad de revisar y hablar sobre su último proyecto El cual es este jueguito Y a ver Ustedes saben que normalmente no hago esto Salvo con los pedidos de miembro Gappa Man Porque bueno Yudarme la membresía más alta Hay darte contenido de calidad Pero lo que agradezco desde ya Es que me han dado libertad total para hablar a mi forma de este juego Ya sabes, con mis opiniones e ideas Lo que también me motivó bastante a aceptar esta propuesta Así que ¿Qué les parece si nos adentramos al mundo de las anomalías raras? Personajes carismáticos Y sobre todo Cabello rosa Ya, hermano, ni que fuera fan de yoyos Oh Dios, no le atino ni una ¡Suscríbete al canal! En Anomaly Agent tomamos el rol del agente 70 ¿Por qué 70? Porque 69 me lo dejaba muy fácil Y 71 con mi NEPT vacuno Así que 70 Esta trabaja para una empresa La cual detiene las anomalías Que son básicamente gente con poderes Tienes una tipa que se teletransporta Un man con gravedad Hay hasta un tipo que crea dinero Señor Que suerte tienen algunos 70 tiene poderes Él es más tu clásico Pum te pego Pero a medida que irás avanzando Tu arsenal de armas y habilidades irá creciendo Al punto de volverte el puto amo Haciendo combos increíbles Pero Ya llegaremos a eso Lo que tenemos aquí es una especie de brawler Fusionado con un plataformero Claramente todo en 2D Con un pixel art y un estilo visual Bastante agradable a la vista Creo que lo primero que me dejó impresionado Es el diseño de nivel El juego cuenta con bastantes gimmicks La verdad el nivel inicial es bueno Y no me hubiera molestado si se quedaba con ese estilo Pero el juego siempre logra meter una mecánica nueva Para que se sienta fresco Como en la sección de los trenes Donde los enemigos comienzan a salir encima tuyo Te persigue una mano gigante de la nada Y en un segundo el juego se vuelve más plataformero Donde tienes que lanzarte por portales para sobrevivir Man Hay una parte donde te encuentras con un enano Y al final lo capturas Teniendo que patearlo toda esa sección para avanzar Y ustedes saben que para mi Patear enanos es deporte nacional Porque No hay nada más hermoso Que el diminuto cuerpo de un enano volando Al juego se le ocurren ideas raras Pero son ideas que cuajan dentro de su mundo Y se vuelven mecánicas orgánicas Que aparte de sacarte unas risas Están muy bien construidas Se nota que hubo un meticuloso trabajo de diseño Todo calza como una pieza de rompecabezas Y se siente fresco Divertido Cada vez que vas a un nuevo nivel o sección Sé que hablamos de este tema en varios videos Pero cuando logras hacer partes tan únicas También se vuelven memorables Y al final Eso es lo que quieres hacer con tu juego Que la gente lo recuerde por esta o esta otra sección Obviamente No es tan difícil de hacer Si se aplica bien Pero Anomaly Agent Lo hace constantemente Con sus voces Con sus niveles Y sobre todo Con sus personajes Porque otra cosa que me llamó mucho del juego Es su carisma Genuinamente el juego es muy gracioso Lado positivo Está en español Así que el meme de Gapas sabe inglés Puede descansar por el día de hoy La cosa es que los personajes son bastante carismáticos Y te puedes encontrar con momentos super randoms La parte del enano por ejemplo Termina ayudándote Si lo ayudas a vengarse de los que lo trataron mal Por ser un liliputense En el metro Le dices a alguien que estás trabajando para una compañía super importante Y este te responde Pero Tampoco me cuentes tu vida Y la pequeña bailando el ritmo de la música Me parece muy adorable Así hay varios personajes Que la verdad No necesitan el mega desarrollo Para que se vuelvan tus favoritos Creo que al final todo radica En que buscaron hacerlos carismáticos Lo cual motiva a que quieras hablar con todos Para ver que respuestas locas te podrán dar Aparte el juego tiene lo que posiblemente sea el mejor Y les juro mis héroes No estoy mintiendo El mejor sistema de elecciones Para al menos juegos simples como estos Ustedes saben como hay juegos donde siempre puedes elegir entre varios diálogos Y que muchas veces esos diálogos no hacen una verga Selecciones lo que selecciones Lo que te da simplemente es una falsa libertad de creer que cambiaste la historia Obviamente hay algunos que se centran más en este apartado Como los juegos de Tell to Tell Pero juegos como Anomaly Agent son más simples Las respuestas no deberían tener un impacto en la historia Y pues en realidad No lo tienen Pero lo que si tienen es un impacto en el gameplay Así es Básicamente al responder buena onda o ser un bastardo Te darán puntos con estas caritas Las cuales puedes usar como dinero para desbloquear otras habilidades y mejoras No, en serio Me gusta muchísimo hacer una mecánica que no impacta tanto A ser parte de la jugabilidad Por eso cuando tocaban los diálogos Buscaba ser bueno o malo Dependiendo también de que más puedo sacar en la tienda Y era genial como esto estaba integrado Claro que uno me puede decir Ah, pero Persona tiene un mejor control del sistema, por ejemplo Y yo te digo Claro que sí Porque esa básicamente es una parte esencial del gameplay de Persona Hermano, ahí hasta en al guiar a tu tío aumenta tu social link Pero estamos hablando de juegos que implementan esto como una mecánica secundaria En este caso, el hacer que termine siendo parte del gameplay Le da más valor Al menos para mí Obviamente una parte también importante del juego es el combate El cual me gusta bastante Es muy frenético 70 tiene unos controles increíbles Super responsivos para poder esquivar de la forma más óptima posible A medida que avanzas el juego te va a dar más combos y nuevas habilidades Lo cual que sea progresivo También hace que te puedas acostumbrar poco a poco a cada combo Para que al final cuando hayan hordas gigantes Puedas elegir de qué forma vencerlos Y no te creas, el juego sí tiene su dificultad Pero si comienzas a conocer el patrón de los enemigos Y aplicas los esquivos y las habilidades nuevas De una forma brillante Lograrás hacer muchísimo daño sin morir Eso sí, puede ser un poco confuso Porque tienes muchas habilidades Que los specials, que el boomerang, que la pistola Ataques normales, las combinaciones y demás Pero al final es cuestión de buscar tu combinación más cómoda Inclusive, si te sigue pareciendo fácil Puedes desactivar la guía cuando un enemigo te va a atacar Igual, al menos en normal, hay muchos checkpoints Para que no se sienta tedioso morir Y hacer todo de cero Genuinamente el juego combina muy bien su plataforma Con partes de peleas Los escenarios también son bastante únicos Aparte, el pixel art que usa es simple Pero me gusta muchísimo Sobre todo como quedan las locaciones Le dan ese toque que hace que una stage se vea muy bien Claro que al final la razón por la cual en un momento no podía dejar de jugar Es que es un juego que tiene un muy buen ritmo Como dije, todo se siente súper bien conectado Las mecánicas ayudan muchísimo a mantener el gameplay dinámico Siendo los bosses algo que pudieron ser un poquito más épicos creo yo O sea, no es tan mal Tienen varias fases Pero con la calidad de las peleas y demás cosas Tal vez estaba esperando tener los mega boss fights finales Pero hey, están ahí Funcionan para darle fin a un nivel Lo que sí me sorprendió del todo es la música Hermano, tremendas rolas tiene este juego No, en serio La música es increíblemente genial Cada nivel tenía un tema mejor que el otro Haciendo que la adrenalina subiera con el gameplay frenético que se tenía No estoy muy seguro quién o quiénes trabajaron en el apartado musical Pero claramente se lucieron con este tema Solo escucha esto sin bailar También algo que me gustó es que el juego es bastante largo Y no tan lineal como pensé que sería Al menos en la historia Al inicio te dan como cuatro anomalías que exterminar Tipo al Omega Man Pero luego van pasando cosas en la historia Que obviamente no quiero spoilear Porque genuinamente Si me parece interesante que cada uno experimente esto por sí mismo Pero en general la trama da un giro inesperado Como digo, no esperen un The Last of Us en historia Pero es lo suficiente entretenida para mantenerte concentrado E ir entendiendo qué es lo que está pasando con nuestros personajes De verdad mis héroes Me pareció un juego bastante genial En el combate tiene varias formas de defender y atacar En la plataforma pareces un mono Con lo ágil que eres Visualmente me gusta mucho Y en la música ni hablar Con una duración bastante extensa No lo digo por ser un indie Sino un plataformer Lo mejor de todo es que el juego está disponible para ustedes Desde el día de hoy en su página de Steam Anomaly Agent fue una grata sorpresa Una de la cual demuestra que con una idea creativa Y puliendo todos los detalles Puedes terminar con un juego bastante divertido ¿Innova? Nah Pero no necesita innovar para crear algo Que pueda ser disfrutado por las personas Creo que tiene un gran trabajo en todos los ámbitos Y genuinamente Si hubiera algo totalmente malo Que me tiraría el juego para atrás Lo diría O sea, a ver No es perfecto Por ahí tiene alguna que otra cosilla pequeña Que me hace ruido Pero ir a fondo Sería buscarle la quinta pata al gato Anomaly Agent Es un indie recomendadísimo Para los amantes de los juegos de aventura 2D Otra vez Agradezco que me hayan podido Dar la oportunidad de probarlo antes Así puedo también mostrarle a mi audiencia Juegos que valen la pena ¿Es mejor que tener afecto de una fémina? ¡Claro que sí! ¿Cómo crees que saqué el video tan rápido? Tuve que hacer a mi novia de lado Ahora la perdí Pero tengo a 70 para llenar ese espacio en mi corazón Y dime tú ¿Probarías Anomaly Agent? Estaré leyendo sus comentarios Gracias por ver este video Si te gustó No olvides compartirlo Recuerda que si me quieres enviar un fanart Mis redes sociales están en la descripción Soy Gappa Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.